Muy buenos días, hoy tenemos una luminota de lujo en Termas Villa Elisa. Orgullosos de nuestra ciudad de bienestar, sin duda este es el lugar que preferimos para disfrutar en familia. Acompáñenme a conocerlo después de los títulos. Música Dentro de Termas hay dos tipos de piscinas. Están las piscinas de uso pasivo, exclusivas para mayores de 16 años, donde hay hidrojets, bancos para sentarse, se puede estar parado, es una opción más para relajarse. Y las piscinas de uso recreativo, que son para adultos y niños, es una opción más para divertirse. Música Una de las características principales de Termas es que sus aguas son saladas y gracias a sus múltiples beneficios, son ideales para cuidar tu salud. Música Esta es una de las teletas pasivas de Termas. Exclusiva para mayores de 16 años. Les recuerdo también que dentro de Termas Villa Elisa está Belisa Spa Thermal, que les jujo aquí el link para que puedan conocerlo. Música Música Tiene tres sectores bien diferenciados, dos piscinas al aire libre y una de ellas techadas. Las tres son de uso para adultos, niños y la del interior es para personas con capacidad reducida. ¿Me acompañan a conocerla? Música Uno de los mayores atractivos de Termas es la piscina de olas de uso recreativo. Preferida por grandes y chicos, se disfruta mucho en temporada ya que funciona con agua a temperatura ambiente. En este momento se encuentra dentro del programa de mantenimiento semestral. Música Música Y hasta aquí llegamos con la primera parte de la Luminota en Termas Villa Elisa. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en las redes como Aparlum y Atalá. ¡Los esperamos! Música 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 Música